¿Listo? Ya está Estamos en el bloque que se llama la cotidianidad de un cristiano Es decir, las personas que creemos en Cristo Jesús Que creemos que Él es el Hijo de Dios que vino a la tierra Que murió en esa cruz por nosotros, para salvarnos, para que tengamos vida en abundancia Para reconciliarnos con Dios Pues a pesar de todas esas maravillas que son gigantes Que son el 99,999% de todo lo que Dios tiene que resolver en nuestra vida También estamos enfrentados a tener que vivir una cotidianidad Que es eso que pasa allá afuera Que es eso que nos levantamos a las 4 y media de la mañana Y en lo que nos acostamos pensando a las 10 y media de la noche Que es nuestra vida, nuestra cotidianidad Mientras vamos allá donde Dios Padre El día que nos llame, que tampoco lo conocemos cuál es Entonces lo que hacemos en este bloque Ya dimos en su momento todas las maravillas que hizo Jesús por nosotros Y lo que damos en estos bloques es elementos Enseñanzas de la palabra Para llevar los aspectos que un cristiano Es decir, una persona que cree en Cristo No me estoy refiriendo a una denominación Estoy refiriendo a una persona que cree en Cristo Tiene que lidiar Allá afuera Y una de las cosas con las que tenemos que lidiar allá afuera Es con que algunos Somos casados Levanten la mano los casados ¿Listo? Bueno Levanten la mano Levanten la mano los solteros que se quieren casar Que está entre sus planes Que lo han contemplado ¿Sí? Ok Vamos a ver si después de esta charla piensan lo mismo No, no, no No, no No, no Van a ver por qué les digo eso Y no es en broma Pero es parte de lo que a veces tomamos a la ligera Entonces Digamos que En un día difícil como el que muchos tuvimos hoy Pues no es fácil terminar la jornada Viniendo a hablarle a un grupo de personas Que algunos conocemos Otros no Tal vez no es fácil Sería más fácil irme a la casa Darme una buena ducha Y acostarme ¿Sí? Eso sería lo más fácil Pero no es lo correcto En el matrimonio Muchas de las cosas que hacemos Las hacemos De la manera más fácil Pero no es la correcta Y es la primera cosa Que tenemos que entrar a preguntarnos Los que se quieren casar Y los que ya estamos casados ¿Cómo estoy conduciéndome matrimonio? ¿De la manera más fácil? ¿O de la manera correcta? Y para entender la manera correcta Pues hay que entender Cómo Dios Padre Diseñó el matrimonio ¿Sí? Alguien tiene la Biblia Génesis capítulo 2 Para entender eso Nos vamos a ir un poquito atrás en el tiempo Génesis capítulo 2 Versículo 18 al 24 Me voy a Al 24 Con entonada Dijo así mismo el Señor Dios No es bueno que el hombre esté solo Hagamos de ayuda y compañía semejante a él Formado pues Según la tierra El Señor Dios Todos los animales terrestres Y todas las aves del cielo Los trajo a Adán Para que viese Como los había de llamar Y en efecto Todos los hombres Puestos por Adán Todos los nombres Puestos por Adán A los animales vivientes Esos son sus nombres propios Llamó pues a Adán Por sus propios nombres A todos los animales A todas las aves del cielo Y a todas las bestias de la tierra Mas no se hallaba para Adán Ayuda o compañero a él semejante Por tanto El Señor Dios Hizo caer Sobre Adán Un plopito sueño Y mientras estaba dormido Le entró una de las costillas Y llenó de carne Aquel vacío Y de la costilla aquella Que había sacado de Adán Formó el Señor Dios A una mujer La cual puso delante de Adán Y dijo O exclamó Adán Esto es hueso de mis huesos Y carne de mi carne Llamarse a pues Hembra Porque el hombre Ha sido sacado Por cuya causa Dejará el hombre A su padre Y a su madre Y estará unido A su mujer Y los dos Vendrán a ser una sola carne Hasta ahí Bueno ¿Quién había escuchado ya eso? Todos Primer versículo Nuevamente Pero lo voy a leer No es bueno Que el hombre esté solo Le haré Ayuda Idónea Para él No es bueno Que el hombre esté solo Le haré Ayuda Idónea Para él Y ahí está la respuesta A ¿Qué es una esposa? Idónea No es cualquier ayuda Porque a una mucha gente Le presta ayuda Es la ayuda correcta Levántenlo a mano Los hombres Que no les gusta Que lo ayuden No me digan Que yo soy Eso de preguntar No está funcionando Que no les gusta Recibir ayuda Que nos sentimos A veces Autosuficientes Como que No se me metas Que el hogar Me queda bueno Es a mí Yo sé cómo pico La cebolla Yo sé cómo pico El tomate Si lo echas tan rápido Lo que más Ese tipo de cosas A los hombres Que somos controladores Medios y corrigidos Nos es difícil A veces Dejarnos ayudar ¿Cierto? Y ahí es el primer Tropiezo en la carne Para vivir una vida matrimonial Una vida matrimonial Es de recibir ayuda Y de reconocer Que la necesito Y normalmente Reconocer que necesito Esa ayuda De una persona Como es Esta hermosa mujer No es fácil Increíblemente No es fácil Cuando Cuando Dios Cuando nosotros Entramos al altar Y le decimos Señor Te presento a mi esposa Básicamente Lo primero Que tuve que haber Analizado En esa etapa Que llamamos Noviazgo Aquí en la tierra Es si ella Realmente Era Mi ayuda Idónea Para mí fue muy fácil Aunque yo tuve Muy poco tiempo Para conocer a Mónica Nos casamos Después de 11 años De noviazgo Entre Pero ya pues ¿Van a dar la charla O no? Entre los 22 Y los 33 años Tuve mucho tiempo Para que ella Me acompañara En las verdes Y en las maduras En momentos Donde yo no daba Un peso por mí Y ella me levantaba En momentos Donde yo no quería Que me sacaran Es más ¿Cuántas veces te eché? Por el 5 Y una de las primeras Enseñanzas Que esta mujer Me dijo Fue Es que así no se construye Una relación A punta de multiplicar Las cosas por cero Vos no vas a construir Nada en la vida Vamos a dar la pelea Por esto Y ya ¿Quieres que me quede Aquí sentada a tu lado Como amiga? Listo Me quedo como amiga Pues Pero ya Pasa la pataleta Pasa tu depresión Pasa tu tristeza Pero aquí estoy Ayuda idónea En muchas de esas circunstancias Mi primer ataque De pánico Cuando no era capaz De redactar la tesis En mis borracheras Insoportables En muchas de las circunstancias Que pasaron En esos 11 años Para mí era un validador Esta es mi ayuda idónea Fue muy fácil Identificarla La estocada final Fue cuando yo tenía 28 años Que esta mujer Decide acercarme al señor Todavía más confirma Que es mi ayuda idónea Así no me haya gustado En ese momento Pero para ella No fue tan fácil Identificar si este era El hombre Que pretendía ayudar O con el que iba a pasar Toda su vida Y por eso Los dejo con ella Para que cuente Cómo fue que validó Para mí era muy claro Ella como que tenía Muchas dudas Pero para mí Era muy claro Que yo quería Que ella fuera mi esposa Pero ella sí hizo Un correcto ejercicio De validación Cómo lo hiciste Acá Volumen El volumen El volumen No, 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 no No, no No, no Ya De todas esas Ese tiempo Que yo pasé con Juan A mí me gustaba El corazón de Juan Me gustaba El familiar O trataba Su mamá Y me decía Hola, mi amor Me encantaba eso Me encantaban Los ateles Detalles De respeto Me gustaban Muchas cosas de Juan Pero había algo Cuando yo ya había Empezado con Dios Y era que Juan No creía en Dios Y yo tenía que decidir Me gusta el corazón De Juan Me gusta Juan Me encanta su espalda Me encanta su alma Me encantan Muchas cosas de él Pero no creía en Dios ¿Y quién está Por encima de todo? Dios Entonces cuando yo Imaginaba Que llevaban El patrimonio Con un juego desigual El Dios Era el caos Ahí fue donde yo le pedí Ayuda A Dios Y le dije Dice Uy, yo me gustaba Varios veces Pero aquí voy a hacer La cuestión de algo Y yo le dije A Dios Si igual es para mí Yo te pido Que lo conviertas Pero yo por eso Le decía Yo le doy un beso Por eso Yo estoy que Eso es boba Yo aquí no estoy diciendo Pues como Porque se pide a Dios Pero yo le doy un beso Porque no se convierta Pues mi Escriturado Mi Llante Que es una persona Muy mente Y no le cuesta Pero en las dos semanas Yo no le doy la respuesta Y cuando se convirtió Cuando escuchó algo Que le hizo volver a él El timor de Dios Y él me llamó Y me dijo Encontrémonos Y se puso a llorar Y me dijo Eso porque me mandó Eso porque yo no escuchara A mí volvió algo Que yo había perdido Y era el timor de Dios Cuando yo vi eso Yo no le conté Porque me ha dado pena Yo no le dije a él Es que yo le pedí Es que yo le quedé Yo lo ve Y yo le quedo impactada Pero para mí Era la respuesta A que era Un corazón Que a mí me gustaba Según el mundo Pero que sobre todo Era un hombre Temeroso de Dios Ya Cuando uno Me dice Temeroso de Dios Yo ya puedo Tener la certeza Que en el matrimonio Él no va a ser El esposo que yo quiero Él va a ser El esposo que Dios quiere Eso es muy distinto A mí me dicen Y Juan ¿Cómo es el esposo? Y yo Juan Juan es el esposo Si Dios quiere Ya Yo ya sé Y tengo la tranquilidad De que Juan Va a hacer las cosas Como Dios quiere Y aunque cueste Y ahora venimos Y hablamos de eso Pero eso ya Da tranquilidad Para el hogar Porque el hombre Llega a ser El sacerdote Del hogar Esa es la importancia Del papel de ellos Yo ya sabía Que tenía Un hombre Que su cabeza No era el mismo Sino que su cabeza Era Cristo Entonces ahí es Donde yo Ok Pero no solo Los regalos De Dios No solamente Me mostró Que él podía Darle la conversión A Juan Sino que lo Yo servidote Más igual Los yugos Porque si yo Vengo a servir Y Juan Lo veo en la casa Con Miguel Y me voy a decir De que así Para dar Y si Y esto Y lo que tienes allá Dios tenía que hacer Un problema Conyugos muy igual Y yo Viene el espacio De Dios ahí Pero yo Le doy Entonces a Dios Porque sé Que es vivir Con un hombre Que te debe a Dios Y eso es lo primero Que te lo digo A las chicas Y las chicas Más que todo Que sean solteras Cuando vean Un hombre Vean si ese hombre Que es temeroso De Dios Porque cuando Tienen la certeza Y la tranquilidad Que entre el mundo Y el mundo El va a querer Al menos va a querer Hacer las cosas Tal cual Como Dios Con los principios De Dios Que eso ya Ha conciliado Entonces Haciendo alusión Al último versículo Que dice Por tanto Dejará el hombre A su padre Y a su madre Y se unirá A su mujer Y serán Una sola carne Eso no es la primera Vez que lo escuchas ¿Cierto que no? Casi en todos Los matrimonios De las telenovelas Mencionan eso ¿Qué hay detrás De eso? ¿Cuál es la realidad Que hay detrás De esa afirmación? ¿Cómo así que una sola carne? Yo la veo a ella ya Y me veo a mí acá No somos una sola carne Ella está allá Yo estoy acá ¿Qué es lo que Está pasando? ¿O cómo será Que nos está viendo Dios Cuando ya nos mira Después de la bendición Matrimonio? Resulta que hay Una realidad espiritual Que aunque no la vemos A simple vista A simple vista Nadie Encuentra en la calle Uy vos tenés una cara De esposo de Mónica Los que me conocen Saben Pero habrá personas Que no lo identifiquen Uno se pone una argolla Pues como para Consagrar el matrimonio Pero como un símbolo Pero delante de Dios Dios no entiende Y ya no comprende Una naturaleza Juan David Y una naturaleza Mónica Por aparte Delante de Dios Hay una unidad Hay un solo espíritu Ahí está el reto Dios nos ve como uno solo Y a veces estamos Espalda con espalda Eso pues si me deja entrar A la pieza Y no me deja en la sala A veces Las circunstancias Acá en la tierra De ser una sola carne Con la esposa Pues son el reto Más grave ¿Cómo ser uno? ¿Cómo ser uno? Como matrimonio Dios da unas instrucciones Básicas Mujer Sea la ayuda Y don Maridos ¿Qué dice Pablo? Da la vida Por tu esposa Así como Cristo Dio la vida Por su iglesia Ahora yo le pregunto A los solteros Solteros ¿Ya conocieron Una mujer Por la cual Valga la pena Dar la vida Completamente? Esa vida maravillosa Que Dios les dio Yo ya la conocí Y estoy tranquilo Pero La dimensión De eso Es grande Y hay que entender La vida En todas sus dimensiones Que le vamos a entregar Por esa mujer No es simplemente Lo bonita que es Con esta mujer Y con lo que gana Me va a rendir mucho El pago del apartamento Tiene muy buenos gustos Para los muebles Tiene como buena contextura Buena complexión Tiene los ojitos verdes Que los niños Saquen los ojos verdes No Vas a dar la vida Por esa mujer Ella es toda lluvia Idónea Y van a ser Un solo espíritu Y ahí viene lo otro ¿Qué viene de atrás Esta mujer Arrastrando De sus generaciones Espiritualmente hablando? ¿Y qué viene Arrastrando este hombre De sus generaciones Espiritualmente hablando? ¿A qué te estás uniendo? Tal vez físicamente Y lo ves a simple vista Esta mujer Hermosa No ve La suegra tiene 60 Y parece de 38 No, no, no Me caso con esto Tomamos decisiones Desde nuestros sentidos Y no entendemos La connotación espiritual De lo que hacemos Cuando nos hacemos uno Y de ahí viene La otra parte Donde es importante Poner a la mesa Cuando yo voy a decir Me voy a casar O cuando digo Ya estoy en un matrimonio Conocí a Dios Después del matrimonio Es decir Ya tomé la decisión Por allá atrás Y conocí aquí después A Dios ¿Qué hago? ¿Qué hago, Juan? Ayúdame Pues lo primero Es que entiendan ¿Quién es cada uno? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? Muchas de las discusiones Que se dan en la pareja Es uno defendiendo Es que a mí me enseñaron En mi casa Que así hace esto así Es que simplemente Mi manera de ser Es esta ¿Qué hacer? ¿Qué hacer con una persona Que parece Que piensa absolutamente Contrario En todas las circunstancias Matrimonios Se han encontrado Circunstancias En que sus esposos Piensan completamente Contrario Albertico ¿Usted qué tiene experiencia, papá? Claro Muchas veces ¿Muchas veces? No le creo Si no me lo dice Dorita Hay cosas En las que este mucharejo Piensa absolutamente Contrario a vos Ay, aquí es muy peculiar Y yo pienso Como eje ¿Qué es lo que tú dices? Eso es lo que pasa aquí En este Muy peculiar Si no es Las peculiaridades están En que Y yo lo he dicho Muchas veces Yo soy el que llevo En la parte En la que llevo A los papás Ya A la hora de lo decisorio Pues Desde cierta circunstancia Bueno Por el pasado Que arrastramos Que Ajá Ese pasado Del que al parecer Somos esclavos ¿Sí? Esas Esas maneras Como nos enseñaron En nuestra casa A ser Esos matriarcados De los que vienen Así como la familia De Dora Donde Se hace lo que la mamá Diga Porque es la que tiene El sartén Y ese sartén Da muy duro Y tiene aceite caliente ¿Listo? Entonces Esos pasados Ustedes me dirán Juan, entonces ¿Qué hacemos? Resolven el pasado De mi esposo ¿Cómo me lo vas a resolver? También Le tengo la solución El hermoso Versículo Segunda de Corintios Capítulo 5 Versículo 17 El más gastado Y el más resaltado En las Biblias De aprender a servir y vivir ¿Quién me acompaña con él? Hay Corintios Segunda Carta de Corintios Capítulo 5 Versículo 17 Si no me falla Mi memoria desgastada Por lo tanto El que está unido a Cristo Es una nueva persona Las cosas viejas pasaron Se convirtieron en algo nuevo Nuevamente Por lo tanto El que está unido a Cristo Es una nueva persona Las cosas viejas pasaron Se convirtieron en algo nuevo Se convirtieron en algo nuevo Juan David y sus requenieques Juan David y su pasado Juan David y sus circunstancias Juan David y sus enseñanzas Cuando llega Cristo Tiene una oportunidad Decile Dios 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 le dice Mira Juan listo Yo sé que usted la embarró Ya Cristo pagó por todo esto Ahora yo quiero Que usted me deje Colocar una simiente santa En usted Y hacer un nuevo Juan David Déjeme hacer Y esa se llama La lucha del cristiano El hombre viejo Contra el nuevo El nuevo Tiene tres meses Es chiquitico Y el viejo Tiene treinta y ocho Lo casca todos los días Pero hay que ir alimentando Al nuevo Con palabra Con oración Pasando tiempo Con esos hermanos Que me hablan de Cristo Que me hablan de testimonio Y entonces el chiquitico Va creciendo Y si al grandecito No lo volvemos a llevar Con los amigotes Ni a beber Ni a esas circunstancias Donde se vuelve fuerte Sino que lo vamos debilitando La pelea se va poniendo Más pareja Y así la pelea La estemos perdiendo El Espíritu Santo Está a favor del chiquitico Y le debemos pedir ayuda En el matrimonio No es diferente El matrimonio Va a dejar de ser La lucha De sexos La lucha de Lo que yo digo Y lo que ella dice Lo que yo opino Y lo que ella opina Si nosotros nos reconocemos Nuevas criaturas Es más Si queremos que el matrimonio Como una sola carne Sea una nueva criatura Delante de Dios Sea una nueva carne Señor Queremos ser una nueva criatura Donde estamos pegaditos Mónica y yo Que seamos la fusión Alguien se ha visto Los transformers Que a veces se revuelven Varios muñequitos Y hacen uno más poderoso Más o menos así Pues sin tanta bulla Y sin tanta bala Pero más o menos así Es lo que pasa Nosotros tenemos una oportunidad Y bendecida por Dios Para que Cristo Jesús Me haga a mí La cabeza que Mónica se merece La cabeza que mi hogar merece Y que haga Mónica La ayuda perfecta La vida idónea para que esto funcione Pero con un objetivo No es simplemente Amoblar un hogar No es simplemente Capitalizar rápidamente Para poder Personarse a los 45 A los 50 A los 55 Es para Hacer el propósito Que él tiene Con esta familia Que va mucho más allá De llenar arcas De pagar cuentas De cancelar hipotecas Va mucho más allá Y tampoco le preguntamos A Dios Señor ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el camino? Que como pareja Quieres que recorramos Hay uno hermoso Que son los hijos Y Dios dará Según como haya sido su plan Hijos o no A esas parejas Pero dentro de esa vocación Matrimonial Hay un querer Caminar juntos Y hay una oportunidad De dejar De estar mirando El pasado atrás Y decir Aquí hay un nuevo comienzo No solamente Por haber llegado a Cristo Sino porque somos Una nueva carne Ya podemos sumar valores Hay que sumar Las Los dones espirituales Que ya Mónica ha ganado Con los dones míos No es yo Entrar a restar Con mis defectos Y ella con los suyos Por eso La parte de Ah Es que claro Como a Mónica Le enseñaron esto O aquello en la casa Por eso este hogar Está así No señor No tenemos que reproducir Nada de allá atrás Habrá muchas cosas buenas Que hay que rescatar Sí No Normalmente las cosas buenas Quedan estampadas En esa esencia Pero de las malas Que estamos curtidos Nos tenemos que descurtir Y tenemos que tener La humildad Para decir Definitivamente Esto lo aprendí En casa Y es fácil Reproducirlo Pero no es lo correcto Es fácil Llegar a mi matrimonio Imponiendo Hago las cosas Como yo digo Pero lo correcto Es decir Mónica Como vamos a hacer Las cosas en este hogar Es fácil Tomar las decisiones Yo Es más Es fácil Tomar las decisiones Con Mónica Pero lo correcto Es preguntarle a Dios Y esperar su respuesta Es fácil Llevar el matrimonio Ahí Yo sé que yo tengo Tres defectos Mónica tiene cinco Voy a ver si me consigo Otros dos A ver si emparejamos O estamos constantemente Llevando una libreta La embarraste Deja que esta Te la saco El fin de semana Aquí me diste permiso De llegar tarde Ajá Ahí llegó Si el matrimonio Lo volvemos Esa constante batalla No se logra Lo que Dios quiere Así como no se está logrando Lo que quería Con los individuos No se va a lograr El propósito Que tenía Con la nueva carne Que es el matrimonio Se hace un nuevo propósito Se complementa Se potencia Se crece El propósito individual Cuando llegas Al propósito De pareja No es simplemente No es simplemente Pagar más rápido Un apartamento No es simplemente Venga que es que dicen Que hay que tener hijos Pues si como Yo pongo esta célula Y tú esta Pues entonces Vamos a hacerlo No es tan No es esa mecánica Que el mundo nos propone Es algo muy diferente A los ojos de Dios Entonces hombres Quieren ser sacerdotes Quieren ser cabeza De su casa Los que quieren casar ¿Quién quiere ser cabeza De la casa? Que su cabeza sea Cristo Es la respuesta Que su cabeza Sea Cristo No espere ser la cabeza De su casa Si su cabeza no es Cristo Porque Cristo No le va a poder respaldar Las necesidades Que usted le propone Usted no va a proponer Necesidades Y camina como Cristo Le indica Solteros ¿Qué buscan en una mujer? Yo ya todos Yo ya sé la respuesta Inmediata que les da la carne Pero vayan un poquito Más allá Intenten escarbar Un poquito más allá De sus sentidos Por favor De acuerdo a esto ¿Qué deberíamos buscar En una mujer? Solteros Allá El que está toteado De la risa ¿Qué buscas en una mujer? Según esto Que acabamos de aprender No, pues una persona Que con sus valores Demuestre Lo que quiere hacer La vida Pues ahora Estamos empezando A redescubrir El camino Contigo También Entonces como Esa persona Que quiera Seguir Esas enseñanzas O por lo menos Tratar de Encontrar Un machismo En Dios Y en sus valores Que la hagan Una mujer De bien Que no solo es Como Buscar Unas cosas Materiales Sino Algo Más allá Que Unidos Sea Como un camino De los dos Hacia Hacia El pies Hacia 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 Arribos Ok No que muchachos Te tienes allá Pues que no existe Este man que venga De la charla Muy bien Es precisamente Parte de eso Usted Que está tan riso Dígame Que busca Según estas enseñanzas Que debemos buscar En una mujer Al solterito ¿Quién más? Otro soltero Recuerden el primer versículo Que le dimos ¿Cuál era? Ayuda Idónea Luigi ¿A usted ¿Qué le hace falta Hermano? ¿Cuál es la ayuda? ¿En qué parte Es donde usted Como que flaquea Y necesita un apoyito Que necesita una ayudita Un empujón Una de tantas Que ya le ha demorado Muy bien Muy bien Resulta que Buscar mujer Es también Mirarse los huecos Que uno tiene Ya de por sí es difícil reconocer que uno tiene debilidades, necesidades que le hace falta o a otro le será demasiado fácil verlo y también está mal porque no se ve sino cosas malas a sí mismo, ¿cierto? No está buscando una esposa sino otra mamá, entonces habrá que reconocer que yo tengo algo que aportar, pero tengo la humildad de decir necesito un apoyo, necesito una ayuda, necesito una ayuda para una persona que sea naturalmente me lo pueda entregar y yo esa alegría la veía de Mónica, yo para enojarme estoy solo y esta vieja para alegrarse sin sentido está sola, yo no entiendo que se ríe y le saco una lista y me tranquiliza y me ayuda a ver la vida de otra manera y curiosamente ella me dice, Juan es que cuando tengo un problema necesito que seas vos el que me levantas y yo, ay pues pucha ese malo, pero curiosamente también lo sé hacer, porque a veces somos más capaces de levantar al otro que de levantarnos a nosotros mismos, cuando yo miro a mi pareja tengo que mirarme un poquito lo que falta en mí y no tiene que darme vergüenza saber y reconocer que hay cosas en las que no doy el 100%, que hay materias donde me rajo, que hay aspectos de mi vida que con otra visual de esa persona que voy a poner aquí a mi lado va a ser mucho más fácil. Mujeres, ¿qué buscan en esos hombres? Además de temor de Dios que Mónica ya lo pasté yo. ¿Qué habrá que buscar en esos hombres? Solteras. Melisa, la estoy mirando. Melisa, me acordaste de la película Matrix cuando esquió balas, más o menos así. Bueno Matrix es muy vieja para los que no entendieron, es una película. Yo creo que lo principal es que esa persona lo ha ayudado a seguir en camino con Dios, porque con Dios las cosas y 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 las cosas van a levantar el otro, pero para levantar el otro. Ok, muy bien. Otra solterita. ¿Cómo así? ¿No tan poquitas puedes? De un hombre hay que buscar, que sea capaz de poder, que sea un hombre que sea capaz de proteger y obviamente pues una relación y una familia de Dios. Ok. Está bastante el estándar, el estándar está bastante alto para los solteritos que están echando el ojo, o sea que a trabajar duro. ¿Es capaz de proveerlo y madre? Sí, sí. No, 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 porque es que es un rol del hombre. Ok. Créame que el deseo natural que tenemos los hombres de ser proveedores de nuestra casa, de llenar la nevera, hay una obsesión rara con eso. ¿Sí? Hablamos de esa puntuación. Sí, hagamos un paréntesis. Le tocamos dos. Hagamos un paréntesis de mañana. En los hombres Dios le acuso una naturaleza en nada de querer proveer, pero cuando se está con Dios tiene que haber un aprendizaje antes para manejar una naturaleza en nada y es entender que Dios provee y que el hombre tiene que rendirse de tal manera que no lo puede usar, pero que es Dios el que provee la casa, pero le toca entenderlo en salud. Yo cuando me casé no sabía eso. Exacto. ¿Estás cuando cuenta? Ah, no, es verdad que es un micrófono. Yo cuando me casé no sabía eso, yo creí que estaba por mis cuentas, ¿sí? En septiembre yo renuncié a un trabajo que tenía en Segovia, en noviembre me casé, dos desempleados camino al altar, dos desempleados que no sabían dónde iban a vivir disfrutando de una luna de miel en Panamá, dos recién casados durmiendo un día en la casa de la mamá, otro día en la casa de la suegra y casi un mes en el apartamento de un amigo. Que se va a pasear y dejó el apartamento, ahí les queda muchachos, relajense. Así fue de bien planeado pues todo mi matienda. Y fuimos a Panamá pues, un bote con que sea. Resulta que me caso desempleado y empiezo a renegar de Dios. Bueno, señor, a ver pues, no me digáis que esa bendición es sobrenatural y en la bendición del matrimonio la que consiguió trabajo el día de la boda fue aquí la señora. Yo creo que muchos han escuchado pues esta historia. Y yo me demoré otros seis meses para conseguir trabajo. Es decir, ajusté nueve meses o cuarenta semanas, una cuarentena tuve de semanas sin tener empleo y poder proveer mi hogar como lo ponía yo en mi corazón y como lo tenía muy fuerte en mi corazón. ¿Cierto? Digamos que el derechazo más fuerte que a mí me han dado es una canasta de huevos entrando a mi casa en las manos de mi suegro. ¿Cierto? ¿Qué es un derechazo a mi orgullo? Me prometiste que la ibas a cuidar y aquí me tenés trayendo huevos para poder alimentar. ¿Sí? Entonces resulta que ese Dios llamado orgullo Dios, pero ya apuesta por mí. Resulta que ese Dios llamado orgullo que tenía yo, no chiquito, ¿sí? Dios lo tenía que poner en su lugar y se tardó cuarenta semanas en nacer. ¿Sí? Mientras no fue cuarenta años. Resulta que cuando yo me rendí, esos, digamos que esos nueve meses, esos seis meses de casado aprendí a barrer muy bien, a trapear muy bien. Casi pelo ese apartamento, punta de trapera. Desesperado, no veía cómo hacer que pasara el tiempo. Pero también aprendí a rendir a Dios. Y decirle, no aguanto más, por favor, ya. Decime qué necesitas que aprenda. ¿Qué necesitas que aprenda? Uno de esos tantos días donde ya estaba desahuciado y desesperado porque no había entrado esa llamada, porque lo de con asfaltos no salió, porque mis socios me daban la espalda, porque muchas circunstancias que eran mis planes B con los que yo me había venido de Segovia, ninguno funcionó. Me dije, tengo una unidad, estoy pagando una rienda, tengo una unidad con piscina, me voy a ir a nadar. Me dejaron nadar una hora y me sacaron de allá para una entrevista y al otro día empecé a trabajar. Y se acabó la cuarentena, gracias a Dios. Pero ¿qué fue? ¿Cuál fue el aprendizaje? Dios me dijo, voy a proveer para tu hogar, o a través de tu suegro, o a través de tu esposa, o a través tuyo, si dejas, y lo voy a hacer como yo quiera. Estamos, yo soy Dios, y tú eres un mayordomo allá en esa casa, estamos. Hágale, me gustamos, pero deje trabajar, por favor. No me ahorque más, que me estoy ahogando. Me ahogaba con mi orgullo, me lo tragué, lo digerí, lo eché fuera, y ya. Aprendí a caminar, y cada vez que me es difícil levantarme a las 4 y 30 de la mañana para irme a trabajar, recuerdo esos seis meses y me levanto con un tiro. Es así de sencillo, porque antes me levantaba porque no podía dormir. Ahora es porque quiero seguir durmiendo, pero tengo que ir a cumplir un deber delante de Dios, para que Dios siga proveyendo a mi hogar. Y Él sabe que para mí es un deleite que lo haga a través de mí. Pero es lo correcto saber que es Él quien produce. Juan, entonces todo el mundo tiene que parar a prueba. No, no todo el mundo. Yo no conozco el orgullo de, conozco el mío. Sí, la tenía que pasar. ¿Sí? No conozco el orgullo de cada uno. Entonces no vayan a creer que, uy, Juan, ¿y yo qué me he pasado esos cuatro meses? Entonces cuando ir a hacer, ¿será que pide un año sabático a ver si supero? No. Sí, es decir, el orgullo de cada quien. Y es parte de lo que tenemos que ir a rendir donde Dios. ¿Listo? Entonces volvemos a recorrer el tema de la lluvia y doña. ¿El de dónde vengo ya lo va a cuento? ¿El de dónde vengo? Voy a decirles esto a las, no a todos. Cuando yo no le dicen la superioridad, todo por lo que me sigue haciendo más. Si yo he estado con ayuda, si yo a mis papás me ayudo, si yo a mi papá me ayudo, si yo me voy a ayudar a mi esposa. ¿Qué les doy por decir? Pues, que me complementen. Que me complementen, que eso es delicioso. A pesar de que Juan y yo no llevábamos muchos años de noviazo, cuando llegamos a la matrimonio a vivir juntos, créanme que es muy distinto. ¿Por qué es distinto? Porque en el noviazo, cada uno sale para su casa al ambiente que está acostumbrado. Y cuando cada uno sale para su casa al ambiente que está acostumbrado, tú llegas con la cabeza de la mamá y descansas, y mañana es otro día y se llevan las estrellas y ya. ¿Cierto? Pero es muy distinto cuando estás en la misma casa y no vamos a hablar de costumbres como utilificadas de nuestras familias, sino de cosas que Dios quiere animar. Los judíos tienen una frase. ¿Qué es cásate con la que más te lime? No, no fui a esa clase de Biblia. Una vez solo dijo así. Todos judíos se casan con la mujer que más lo lima. Tomás lo pula. Tomás lo pula. Eso duele. Que lo pongan a uno, eso lo duele. Y si a uno la lija duele, y que el otro se la lija y no duele. Cuando no gusta, se la ayuda y oye. A eso es lo que quiero oír. Voy a contar algo con la gente. Me siento. No. ¿Va cuánto parado? Sí, sí. Bueno. Sí, nene, sí, cualquiera. Con esta cena de las aves estoy descansando, claro, que hubo un día con ustedes, que es muy pesado, 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 pero llegamos a un niño. Entonces es así. Básicamente. Sentado en la espalda. Y en mi pequeño mundo. Y así. Doblando ropa. El almohadazo no funciona. Yo como le digo a Juan, cuando yo soy este novio, siempre le dices, intenta no jugar. Y estamos caminando, estamos en el cine, chau, chau, chau. Pero cuando se vive en la misma casa, y él sabe que es verdad, uno dice, bueno, que de asato no se lea. ¿Es verdad que es horrible decirlo? Decirlo no, pero es horrible, es horrible. Ser la ciudad de la vida es de eso, porque es que no es en las cosas ricas, también es en las cosas malucas. Entonces yo le digo, yo no sé, un, dos, tres. Juanino, ¿qué es tanto? Juega con mi yeño. Y la reacción mía, claro, yo todo. Miguelito. Entonces me escurro en el mueble, termino sentado en el suelo. Miguel, venga para acá. Y me pongo a jugar con él. Cuando él se descuida. Amor, se fue. Amor, se fue el niño, ponele cuidado. Y no crea que no, esto no es el tránsito. Simplemente. Solo las noches. No es justo que le digo, porque es que pasaron 15 minutos, y yo jugué a 15 minutos, y estuvo hace dos horas, o cuando con él, durante dos horas. Él jugó todo el tiempo, pero entonces vengo yo con él, pero es que tiene que salir de ahí. Pero entonces yo decía, me va a responder, Moni, jugué dos horas con él. Yo quiero ir a responder, pero es que tiene que ir jugando. O cuando pasa algo, y bajamos, y él se va para los objetivos. Ah, golpeado. Ya te la saco. El fruto, el trabajo del hombre. Si yo soy especialista en ese momento, juntos. Estos trabajos de inéditos. Yo también siento que me voy a aprender de ti. Si yo creo que va a la bruna. ¿A quién le gusta el salchichón cervecero? No. ¿Me entiende? ¿Me entiende? ¿Cómo le digo que tiene colon irrestable? ¿Dormí este momento? O yo quiero lo que quiero. Como un niño, o soy su ayuda, y le digo, Juan, no, salchichón, no. Él me mira y me dice, salchichón, sí. Y dice, no, salchichón, no. Salsichón, sí. Y salchichas, y chorizo. No. Juan, hay que durar muchos años. La idea de Dios. Ah. No es fácil. No es fácil. Es lo correcto. Porque uno tiene que escoger. Porque uno tiene que escoger. Me vuelvo el policía, mano, como es el Juan David. Sale el policía, mano, es muy malo. Y le digo a él, cuide nuestra vida, no juegue, mejor hora. ¿Cuándo está adorando? Claro, a los hombres, tranquilos, niñas, a los hombres les estamos adorando. Es verdad. Pero cuando está adorando usted, ¿para qué ese esposo obre? Entonces, cuando yo me hiciera adorado, la mitad de mi oración tiene que ser. Así se dice. Tiene que ser dos puntos y dos minutos por Juan. Dios, que cuante ore. Dios, perdóname, escutame las cosas que tenemos. Dios, Juan, Dios, me dice Juan. Dios, Juan, Dios, Juan, Juan. Juan, 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 Juan. Juan, Juan. Y llega, yo le pido, le pido, le pido. Y llega Juan, le habla un instante a Dios. Y tinta, rama, bendición. Porque es Dios. Alza su espalda impresionante. Por eso no es mucho tiempo de orar por ellos. Juan llega, ahora me estamos con Dios. ¿Qué tiene este Dios? Tres minutos. Y yo, es muy raro. Es sorprendente. Entonces, no es botar el tiempo cuando se oró por ellos. Y Dios dice, yo le pido a su esposo. Es uno de los mandatos que hace. Entonces, quería comer un crófono para decirle, se me ha hecho un idóneo. Suena muy rico, muy noble, muy sano. Pero se le pide sabiduría a Dios para saber ser de su esposo. Y a veces no se lo conozca, pero es lo que Dios nos va a pedir a hacer. Muchas veces va a ser como, pero es lo que Dios nos pide a hacer. Y uno como lo sabe hacer, pide a Dios, pide a Dios, y estudia a Dios. Estudia a Dios que opina de las situaciones para que usted pueda mostrar en su casa que es poner sabiduría y que le dé a él. Porque un sacerdote bendice y Dios bendice a través de él. Porque él deja que Cristo dé a su cabeza. Entonces, yo ya sé que en mi casa la bendición va a llegar. Mucho más fácil. Y dije, yo ya sé que Dios quiere bendecir porque él tiene como cabeza a Cristo. Miren, Juan les contó sus defectos en el noviazgo. Y aquí en él, en el matrimonio, ninguno de esos ha salido. Ninguno. Nunca hemos experimentado de las cosas duras. Se han engachado. No le han dado otra cantidad de ansiedad. No. Dios trajo un nuevo hombre. Pero como él es un hombre temeroso de Dios, yo he visto la bendición sobre mi vida a través de ese hombre temeroso de Dios. Por eso al principio empezábamos con, ¿cómo escoges? ¿Cómo escoges? ¿Cuál es la pregunta que fisura por el lado de los hombres? Con las mujeres está esa... Pero otra vez ayúdalo. Con lo mismo. Ese que parece que no aprende. Parece que no entiende ese técnico. Parece trancado por dentro. ¿Cierto? Y lo que le dice el diablito a los otros los hombres es... Oíste, y para vos qué. Y otra vez zapatos para ella. Y para vos qué bien. Pues no sos el que te quebra el lomo pues. Hay un balance que nunca va a dar. Número de zapatos de ella con número de zapatos de él. Eso nunca va a dar. Esa ecuación no tiene un igual. Es armario de ella mucho mayor que armario de él. ¿Cierto? Y el demonio me pega de esas tonterías. Y te dice, y entonces, y vos qué puedes. Y qué hay para ti. ¿Cierto? Y qué hay para vos. Y qué hay de tus sueños. Y qué hay de lo que te mereces. Todo héroe se merece una pincel. Quédate con tus amigos. No tengo nada contra pincel entonces. No me la creo. Pero constantemente viene el enemigo a decir. Dar la vida. Pero mira que no te llega sino a cantaleta. Vos te merecías esa hora de juego. Bueno, sos un ganador. El juego te necesita. Te necesitamos en el clan. Por favor. Necesitamos tus puntos, tus coronas, tus cofres. Lo que sea que le estén pagando. Y siempre el demonio va a estar intentando quitar esa vocación que Dios ya puso de manera natural. De dar la vida por ese hogar. De dar la vida por esa casa. Vamos a entrar a la parte donde son las lamentables discusiones y pruebas. Y vamos a identificar que efectivamente las discusiones, las pruebas, las rencillas, la pequeña fisura que se hace en cada matrimonio, tiene exactamente que ver con lo que hemos hablado. Con que ella se cansó de ayudar o con que él se cansó de dar la vida. Con que él se cansó de que le ayuden y simplemente se quiere abandonar en su error. Y no me ayudes más a salir de este error que yo me quiero abandonar en mi error de comerse al chichón cervecero. Un reto. ¿Cuándo lo compramos? El miércoles. El viernes amanecí solo. Mi esposo amaneció en la casa con la mamá porque salió muy tarde. No me lo comí. No lo destaté. Al otro día le dije, me acabé todo el chichón y ella se cogía la cabeza. Y luego le mostré, no, mira, ni quién le lo destaté. Me dio felicidad, güey. Oiga, pero es una alegría. Yo hace rato no había un único para darle. Como que le gusta tanto como a mí, parece. Y eché toda una muda de ropa que había pendiente y doblé toda la que estaba extendida y extendí más. Tengo que reivindicarme, pues me estaba haciendo quedar como un zapato. Porque yo sabía tantos intentos de Mónica de hacerme mejor persona. Yo le tengo que dejar ver así sea un brotecito de que algo está dando. Va a ser muy decepcionante para ella después llegar aquí y la casa en el mismo desorden. Hasta barrí porque venía a mi familia el domingo. Mi hermana no me deja mentir. ¡Jugué! No es eso lo que estoy hablando. Estamos hablando que organicé la casa. ¿Listo? Cuando venimos enamorados de ese de donde venimos, cuando venimos enamorados de ese viejo hombre, de esa vieja naturaleza, van a salir en las discusiones un montón de sarcasmos, sátiras, bombardeos, donde uno le dice, claro, ahí está pintada la hija Salomón, vea lo que dice. Y nos empezamos a aumentar la parentela, ¿cierto? Discusiones típicas en las que rescatamos o vemos errores reflejados de la familia del uno en el otro y entonces, ¡frón! Mande sus hablas. Y eso es como si uno viera a un niño dándole con una cosita un vídeo. Dice, ¡ojo lo quebrás! Eso es lo que le estoy diciendo a ustedes con sus matrimonios. ¡Ojo lo quebrás! Porque es lo que nos estamos autosaboteando. Y qué fácil es juzgar. Y qué correcto es perdonar. Lo fácil o lo correcto. Lo fácil, hablar, despotricar, alegar. Lo difícil, lo que Mónica hace, que es refrenarse. Señor, ayúdame a no echarle cantaleta a lo Mónica, sino a lo hija de Dios. Ayúdame a no decírselo como lo diría Mónica, la que lo conoce hace tanto tiempo y lo vio perder su apolínea figura. Pero ¿por qué se burla? Tampoco está tan perdida. O se lo digo como, o le pido a Dios ayuda para ver cómo se lo digo para que realmente surja el efecto. La hostilidad, el sarcasmo, la grosería, el venenito. Ya sé con qué se la devuelvo, como jugando tenis de mesa. Nos devolvemos unas. Que estamos dándole a un video, que estamos cometiendo una necedad. Que no nos estamos dando cuenta que somos una sola carne y que sí es como si nos estuviéramos haciendo con un cuchillo así en un brazo. No entendemos que nos estamos hiriendo a nosotros mismos. No nos reconocemos como una sola carne. No nos estamos reconociendo como uno solo delanto de Dios. Es como si nos diéramos un tiro en el pie. Y por eso evocamos a una sola carne del Génesis. Porque en la medida que yo me entiendo como que lo que le pasa a ella es como si me pasara a mí. La hostilidad baja. O es más, si yo soy hostil conmigo mismo, pues va a tener que bajar porque hasta en la palabra lo dice. Trátala como a vaso más frágil. Hazla sentir amada en cada palabra, en cada gesto, en cada forma, como te diriges a ella. Para que construyas la mujer que tú quieres. Entonces, cuando estamos en un ambiente de constante hostilidad, de tensión, de grosería. O de simplemente a lo que nos queda tan fácil a los hombres. No digo nada entonces. Y silencio el resto del fin del mandato. Bueno, como yo no puedo hablar. Y hacer jetas. A no construir relación. Que a mi corazón se le diera por no bombia, me sangra el cerebro, ¿qué me pasaría? No comunicar. Simplemente, ya, ya. Entrar en esa hostilidad es tan fácil. Pero nuevamente, no es lo correcto. Hay muchas razones justificables para que llegues a agarrar a cantaleta a tu esposo. Hay muchas razones justificables para que llegues a ignorar a tu esposo. A preferir no hablarle, a preferir no decirle más bien nada. Hay muchas razones justificables, pero no es lo correcto. Y no es lo que construye. Y no es lo que crea bendición. Y no es un ambiente favorable para que el Espíritu Santo dé la paz que pedimos al principio de la charla. Dejarse complementar duele y es la función de esa mujer con nosotros y de nosotros con esa mujer. El matrimonio es fácil. Si lo sabemos manejar de la manera correcta, vamos a ver el respaldo de Dios. Y con el respaldo de Dios, todo es más fácil. El matrimonio, la vida, los hijos, los problemas, todo. No es por sí mismo fácil el matrimonio como institución. Es fácil las obras donde invitamos a Dios y le dejamos hacer y le seguimos las instrucciones a Él. La vida por sí sola es fácil. Nadie podría decir aquí que es fácil. Pero que es más fácil la vida cuando le dejamos que Él sea quien dirija, quien coordine, quien lleve. Todos están de acuerdo que vivieron una vida sin Dios y que cuando pasaron a vivir una vida con Dios, la espalda la tienen como más livianita. Cuando Dios un día me dijo, toma una decisión respecto a este aspecto de tu vida, yo te respaldo. Yo me levanté de esa mesa cuando me hice libre de eso y me levanté como con 30 kilos menos en la espalda. Es en serio. Como cuando uno nada con blue jeans y se quita los blue jeans y ya es un rayo. No sé si alguno lo ha experimentado. Cuando descansamos en el Señor andamos más livianitos. No hay que buscar la facilidad de este mundo. La facilidad que propone este mundo. Que es simplemente entregarle el poder a un notario y hágase cargo de ese error que yo cometí cuando me casé. Eso para muchos, el demonio les habrá dicho al oído, eso es el camino más fácil. Vaya, salga corriendo por ahí. Pero no es lo correcto. No es lo correcto. Lo correcto es cumplirle la promesa a ese Dios. No en mis fuerzas, sino creyéndole Dios. Yo fui por una bendición y creo que la recibí. Porque se nos olvida lo más importante. El socio mayoritario de cada matrimonio aquí representado, sea que ya se celebró o no, es Dios. Y cuando nos olvidamos que Dios es el socio mayoritario, entonces por cualquier bobada nos declaramos en quiebra y liquidamos la sociedad conyugal. Dios es el socio mayoritario de mi casa. ¿Sí o no? O simplemente fue una iglesia bonita que escogí y una ceremonia en la que tomé unas fotos divinas. O realmente invité a ese señor a que fuera el socio mayoritario de mi matrimonio. Los dos pueden estar, como se dice vulgarmente y me perdonan, en la chanda. Tal vez los dos, esposo y esposa, estén en el peor momento de sus vidas. Y la respuesta lógica del mundo es cada quien para su casa, para que no se hagan más daño o para que no pase más. Pero resulta que Dios es el mayoritario de esa sociedad y no se ha muerto. Y está ahí. Cuando no le regalamos y no le, no es regalarle, le reconocemos a Dios. Esa posición en nuestro hogar, obviamente está amenazado y obviamente es frágil. Necesariamente frágil, se vuelve un matrimonio, cuando Dios no es la cabeza del sacerdote. Recibe la lucha. Ya está escuchando como distorsionarnos. Mira, unas palabritas dulces ahí que están muy cómodos, asustados. Para llegar cumpliendo la charla. Yo les voy a decir, ¿cuál es el presidente de mi matrimonio, sino que me morí a mis papás? Cuando una familia está con Dios, no tengo que bajar a la ruina. Me voy a llegar. Yo les voy a darles, voy a dar una prueba, pero lo mismo que voy a dar es que van a echar a la ruina. Pero no me voy a dar la ruina. Yo les voy a dar la ruina. Yo les voy a dar la ruina. No creas y tengas miedo de una división. Dios da la sabiduría cuando oras con mi familia a los lados. Es que es una familia cuando está con Dios. No crean que no van a ser bendecidos con descendencia. Dios siempre va a querer la descendencia. No crean, no crean, no crean. Que puede calcular a su deprimonio de la familia. Como una enfermedad. Y no tiene la seguridad de que no hay desacada. Te va. y Dios me dice y no entra y no entra y no entra y Dios me dice todas esas cosas en una familia y la vida es dura porque tiene un cuerpo de las mujeres pero Dios es fácil eso es lo más que y un matrimonio por detrás de las cosas que viene a descontar pero Dios es fácil y si es su vocación síganlo porque usted ahí hoy el propósito de Dios se tiene un cuerpo también no es yo le decía a Dios sino que le decía a una mujer por ejemplo a un hombre cuando cuando le ponen cachos cuando le pegan cuando los maltratan separen de casa entonces usted le mostraba y le dice claro es que hay razones que me gustas así para darse muy gusta es que me maltratan claro cómo vas a que te maltratan es que me limpien claro cómo vas a dejar que te vayas a limpiar y justo Dios me mostraba así el mismo grande claro es que te robó claro muy justo te parece pero todas esas razones del mundo son injustificadas todas esas justificaciones son injustificadas ante la unión espiritual que hubo ese día todas esas se pueden superar todas esas pueden revertirse cuando se pide a Dios todas porque la unión espiritual y es mucho más grande de lo que uno puede imaginar lo que le puede caer en la cabeza como una unión espiritual una unión por Dios y Dios no es mentiroso ni Dios se arrepiente eso es lo más simple entonces aquí les contábamos cosas de lo duro que puede ser lo duro que puede ser lo paradójico que puede ser pero cuando se tiene matrimonio con Dios siempre siempre creer que no te va a la lectura de prueba a prueba yo le digo a mis hermanos mi matrimonio es porque Dios está ahí no creen pues no hay ningún peso ni por Mónica ni por Juan ni por Juan ni por Mónica no hay ningún peso por nosotros porque somos humanos lo único que nosotros hacemos es entender que en este hogar se hace lo que Dios dice lo que Dios dice solamente se puede hacer a Dios y nosotros hemos visto como ya está la victoria de etapa tras etapa es sorprendente sorprendente la advertencia que yo les hacía a los solteros al principio que parecía de hacerse mala publicidad matrimonio está precisamente en eso en la realidad que ustedes no dimensionan no pueden ver con sus sentidos de la realidad espiritual del vínculo que van a hacer con esa persona no es charlando no es para decirle en dos años ay Dios yo creo que me equivoqué la bendición de Dios no es revocable Él no está jugando cuando vamos allá tenemos que ir con esa convicción de que ese temeroso de Dios de que esa mujer piadosa pónganle pruebas así como Mónica responde más tardar 15 días por una pregunta que que para Mónica ya tenía la respuesta era imposible que yo me convirtiera para mí era más porque yo me conozco más yo pasé más tiempo conmigo mi hermana ya había hecho un intento por convertirme 10 añitos 10 años de caminar con Dios 28 años dije a pecho a pecho lleno pues no creo en Dios y si recuerdo los resultados o lo que pude recoger por ese no creo en Dios pues no tengo nada que llenar en un costal mientras que los que me conocen y los que le he compartido parte de mi testimonio muchos milagros en estos 10 años he recogido por creer en Él es más me dio regalo por adelantado antes de creer en Él solamente para conquistar entonces cuando le digo a los solteros realmente fíjense muy bien y no den un paso a la ligera no Juan pero es que ya está el apartamento listo nos va a dar esto mira el apartamento lo entregan ahorita en marzo ya que entreguen lo que sea hermano pero si usted está dudando que esa mujer es una mujer piadosa que ese hombre es un hombre temeroso de Dios quieto en primera Juan y entonces que le decís a las personas que ya se casaron y se casaron en yugo desigual pues que tienen una tarea difícil que con Dios es fácil pero esas mujeres van a tener que doblar mucho rodilla por esos hombres o viceversa o viceversa porque ya en la escritura está dicho y tu mujer podrás hacer salvo por tu piedad y por tu amor a Dios podrás hacer salvo a tu esposo pero no se está cumpliendo la plenitud si él está simplemente escampándose en las bendiciones de esa mujer obviamente había mucho más potencial cuando se casen realmente convénzanse de que Dios tiene un propósito con sus vidas y convénzanse de que la persona que está escogiendo va a potenciar para que el propósito sea aún mayor y más grande y también evalúen la vocación matrimonial hombres ustedes están dispuestos a dar la vida por una mujer por esa mujer por hermosa que parezca mujeres ustedes están dispuestas a ayudar a un necio como lo narraba Mónica que hay que decirle las cosas que como le digo que ayudarlo con ese amor a ser el complemento con ese amor si sienten que tienen que pasar individualmente más tiempo matando a ese viejo hombre y a esa vieja mujer para llegar a un matrimonio con una mejor construcción es mejor pasar ese tiempo porque después van a hacer una prueba sumada a la otra y Dios va a dar la victoria pero para su carne va a ser más difícil la preparación del matrimonio o el cursillo prematrimonial o lo que es tiene que ver mucho con los dos y tiene que ver mucho con el cada uno que no he lijado de mí que me soportan no más en mi casa y estoy esperando que llegue otro y también me lo soporte que son esas cosas que yo no he querido entregarle a Dios de mi comportamiento de mi temperamento de mis maneras de mis formas y que estoy estoy vergando a encontrar una boba que no se dé cuenta y meterle ese tapado seamos responsables hombres porque van a llegar a ser sacerdotes de una casa van a ir a presentar las ofrendas de gratitud y las peticiones ante Dios por una esposa y una descendencia no es simplemente llenarla la cena y la nevera es tener la humildad para decirle a Dios todo lo que yo no puedo dar Señor aquí tengo las manos abiertas porque quiero que mi casa esté bien fin vamos a hacer una oracióncita para terminar Señor gracias por permitirnos terminar este día riéndonos un poco de nuestra miseria esta vida parece como un chiste que lo entendemos como después como que entendemos a destiempo gracias Señor porque nos amas gracias Señor porque no miento cuando le puedo decir cuando me levanto y levanto mi voz diciéndole a estas personas Dios es el socio capitalista y más interesado de que esa sociedad matrimonial funcione y yo sé que no me equivoco cuando lo digo Señor y yo sé que estás interesado para los no casados pues resulta que tal vez no están casados pero pues de alguna parte tuvieron que haber venido aquí no está ni Adán ni Eva entonces tienen también un matrimonio porque hay interceder que es el de sus padres y hoy Señor espiritualmente levanto mis manos y llevo cada matrimonio a tu trono de gracias Señor si hemos manchado la bendición renueva la Padre si hemos ignorado la bendición renueva la Padre si hemos renunciado a ella renueva la Padre y que seas tu Señor demostrándonos en este plano natural donde podemos ver que tú respaldas y no te arrepientes de la bendición que diste en estos matrimonios aquí representados padres hermanas cada matrimonio porque lamentablemente dudo que pueda haber alguna persona que no tenga un caso de separación cercano yo te pido Señor que te glorifiques yo te pido Señor que toda la oposición que ha habido en contra de esas uniones se va en el nombre de Jesús yo te pido Señor que no tengas en cuenta su necedad sino esta oración y la sangre de Cristo que cubre multitud de faltas y errores yo te creo Señor por la restauración de matrimonios que tal vez fueron desechos según un notario hace mucho tiempo pero que para ti Señor tienes un propósito inconcluso que quieres cumplir te llevamos todos esos matrimonios los que aparentemente están bien y los que obviamente no lo están te llevamos los que están pasando por una época de bonanza y por los que llevan una época de escasez te llevamos los que dicen estar en ti y están en ti y los que están dándote la espalda pero que detrás de ellos hay unos hijos que tú les confiaste y que quieres que ellos los disciplinen en tu palabra y en tu amor regalémonos este minutico para pensar en cada pareja separada que conocemos tomemos a cada uno de la mano y llevémoslo donde Dios yo sé que son muchos tomémonos el tiempo que Dios donde dos o más están unidos y en un acuerdo tú estás en medio de ellos Señor y hoy te pedimos por todos los matrimonios que de una u otra manera están representados en este grupo por nosotros mismos por cada consejería de pareja que hemos dado por cada Eucaristía que se ha celebrado para unir a una pareja hoy pido y declaro una renovación de la bendición y un actuar sobrenatural del Espíritu en el corazón de esas personas en el nombre de Jesús, Amén que no se ha celebrado